Crónicas de espanto Estimados, bienvenidos al terror Una vez más, las historias que te erizarán de miedo Un esfuerzo por comprender las acciones de aquellos asesinos sin piedad Comenzamos Ciertamente Estamos nosotros conmocionados los últimos años Por los delitos cometidos contra las mujeres Crímenes atroces que se convierten En carnavales de sangre, si me permiten el término Desgraciadamente en este país no es novedad Ello viene a cuento por la historia que les voy a proporcionar Que les voy a relatar y les contaré con lujo de detalle Esta noche O en el momento En el que tú escuchas Estos relatos Paralógicamente Ocurren En uno de los lugares más bonitos del país Así es La Huasteca Potosina Tierra de ilusión Tierra de encuentro Tierra de naturaleza Tierra Tan bonita Tierra del Huapango Pues sí Tierra de Filiberto Hernández Martínez Filiberto Hernández Martínez Nació por ahí por 1971 En el municipio de Ébano En San Luis Potosí Cuando era niño vivió en una casa pues sencilla Construida simplemente con madera Con plásticos Y con lámina Ubicada en la calle Moctezuma de la colonia Colosio Ahí en Ébano Su padre era Marcelino y su madre Julia Como cualquier niño de ese pueblo tan pequeño Estudió la primaria en la escuela Revolución Mexicana Después la secundaria en la estación Ponciano Arriaga ¿Qué diría su padre al respecto de su infancia? Pues que él era un buen muchacho que él los enseñó a trabajar desde chicos Porque había que darles para la escuela Y siempre salían a ser mandados Pero también jugaban con sus vecinos Un infanciano normal que no indicaba El incubamiento si me permiten la palabra De un asesino en potencia Aquí es donde se tuercen las raíces y se encuentra la verdad Su hermano Era un delincuente reincidente Que en varias ocasiones fue detenido hasta que fue enviado al penal En donde nunca era visitado por su familia No fuera a ser mal ejemplo A los 17 años Vaya pues Filiberto a punto de tomar la mayoría de edad Decide irse de militar Desde entonces su familia en Ébano Dejó de verlo Militó un tiempo en el ejército Obteniendo el grado de subteniente del colegio del aire Especializado en mantenimiento de aeronaves Recuerden ustedes que ya vivíamos la era del narcotráfico La era de los grandes cárteles Un tiempo trabajó en los estados de Coahuila y Chihuahua Y tiempo después Habiéndose salido del ejército Se trasladó a San Luis Potosí En plena Huasteca Potosina Ahí Rentó En el pueblo encantador de Tamuén Una casa en la calle Jarrilla De la colonia Juárez Una vez en ese lugar Filiberto se dedicó a dar clases de catecismo de manera privada Además de impartir enseñanzas sobre karate y zumba A su clase Acudían las mujeres de todas las edades Y en esos cursos Recibía Niñas desde las más pequeñas Hasta las mujeres maduras Su madre Murió entonces en el año 2009 Filiberto Sufriendo la pérdida Del sentido Momentánea Y de ese ser materno tan querido Se casa con una madre soltera Aquí es donde empiezan las contradicciones ¿Por qué? Pues permítame hacer una pausa Para que asimilemos La extrañeza de su comportamiento Habiendo casado con una madre soltera Pues ahora resulta Que embarazó a su hijastra Esta historia se torna Tenebrosa Se torna triste Si me lo permiten Pero él decía Que se había transformado En un buen padre Con la ayuda de Dios Dando ejemplo y testimonio Como hijo Aunque ya no tenía madre Literalmente Todo Tamuín lo conoce Y lo sabe Me ha visto en las dos parroquias En la del Sagrado Corazón Y de la Inmaculada Concepción Pero quiero pagar Por el daño causado A mi esposa y a su hija Porque estoy consciente De que ofendía a Dios Y a toda la comunidad Diría años después De haber cometido Estos crímenes Consanguíneos Algo se rompió En el interior Algún trastorno psicológico De la cual Los especialistas Podrían adelantarnos Que provocó Que este catequista Sujeto Exmilitar Se volviera Un terrible criminal La primera víctima De Filiberto Fue Rosa Niña desaparecida El 29 de octubre Del año 2010 La niña Era su alumna Un día Un día la raptó Al verla sola En la calle La llevó a su casa Y ahí La violó Después La estranguló Para deshacerse Del cadáver Fue hasta Un cañaveral Y en medio De la nada Con el viento Como testigo Tiró el cuerpo Un año después El 24 de mayo Adriana Martínez Niña de 13 años Desapareció Sin dejar rastro Fue reportada Como secuestrada En todos los medios De comunicación Por su madre Sandra Dijo que su hija Desapareció Cuando se dirigía A la escuela secundaria La Ponciano Riaga Donde realizaba Sus estudios Como funcionan Las autoridades En nuestro país La Procuraduría General de Justicia Del Estado En un boletín Fechado un mes Después Se apresuró A asegurar Que la niña Había huido De su casa Claro que En su momento Sandra La madre Rechazó La versión De la Procuraduría Y aseguró Que la niña No tenía motivos Para huir De su hogar Ya que no había Problemas familiares Y eso lo estaban Inventando Las autoridades La Procuraduría Dicho ahora Jamás Buscó a la niña Incluso Sandra Contactó A la famosa Periodista Denise Merker Cuyo equipo De trabajo Se trasladó A Tamuin Para entrevistarse Con ella Y hacer un reportaje La realidad Amigas Y amigos Es que Filiberto Hernández La había Asesinado Como bien Confesó Años después Él dijo A ella Me la llevé A la fuerza A mi casa La violé Y la estrangulé Y después La vendé En un camino Comunal Ya para junio De ese mismo año La subprocuraduría Localizó El cadáver Después De 22 días De estar Desaparecida La niña Apareció Muerta En un cañaveral En un camino Comunal De elegido La Providencia O mejor dicho Y conocido Por las personas De ahí La primavera En Tamuin Según Los datos Periciales Fue encontrada Muerta Por estrangulamiento Y antes Habían abusado De ella A cuenta gotas Cometía Sus crímenes Horrendos Filberto Su siguiente Víctima Fue Itzel Niña De 11 años De edad Quien desapareció Para el mes De enero Del 2013 Sus papás Eran Gloria Y Oscar Su madre Era una agente De la policía Municipal De Tamuin Lo que hacía Más complicada La desaparición Y habría Más motivos Para investigar Acuciosamente El padrastro También era Policía Ministerial Para esas fechas Itzel tomaba Clases de Catecismo Con Filiberto Al principio Las desapariciones Se atribuyeron A la delincuencia Organizada A los Zetas Al cártel Del golfo O a una banda De traficantes De niños Poco después En ese mismo año Del 2013 Comenzó a manejarse La posibilidad De que efectivamente Se tratara De un Asesino En serie Un año después Dulce Jimena Niña Dulce De nueve años Desapareció En abril Así es Del 2014 En la mañana Mientras caminaba Hacia el parque Del DIF Iba sola Cuando todos Le perdieron La pista En su trayecto Hacia allá Tuvo que haber Pasado por necesidad Afuera del gimnasio Donde Filberto Enseñaba Karate Él la vio La siguió Paso por paso Sombra Tras sombra En la penumbra Y en las esquinas Se acercó Como depredador Que era Procedió a raptarla Se la llevó También a su casa Donde le dio Una golpiza Luego abusó De ella Y terminó Estrangulándola Arrojó El cadáver En el mismo lugar Donde había Dejado Al primero Ahora Su carácter Voraz Salió Al sol Pronto Muy pronto Buscó Una nueva víctima En ese mismo año Del 2014 Un mes después En mayo Se encargó De Elianai De 32 años Ahora una señora Quien salía De trabajar De una maquiladora En una colonia La colonia Vista Alegre Entonces Desapareció Había cambiado Su modus operandi Ya no eran Las niñas De 9 10 12 años Era una Mujer joven 32 años La última vez Que la vieron Con vida Iba saliendo De su trabajo A eso A eso A eso de las Siete 40 horas Y jamás Llegó A su casa En la colonia Hidalgo El localizador Satelital De su teléfono Perdió La señal A la altura De una curva Por la salida Por la salida A Ciudad Valles Esa mujer Tenía una descripción De los que la vieron Trabajar Ese último día Camisa rayas Amarilla Con blanco Con el logo De la empresa Pantalón De mezclilla Botines café Cinturón Del mismo color Una bolsa Mariconera Una lonchera Térmica Una mujer De piel Morena Clara Unos 54 metros Y 47 kilos Un reto Más complicado De someter Para el Maldito Filiberto Cuando Alienai Desapareció Se celebraba La feria Del pueblo El alcalde Quien acudió A inaugurar La feria Recomendó A la población Extremar Precauciones Y vigilar Muy de cerca A su familia Ya había Un clima De preocupación Y ligera Psicosis En el encantador Pueblo De Tamuín Si nos preocupa Decía el alcalde Por un lado Estamos contentos Porque es la fiesta Del pueblo Pero sabemos Que hay familias Preocupadas Tristes Porque no están Completas Que asistan A la feria Decía con cierto Descaro Y tomen Sus precauciones Decía con cierto Interés Aseguró Que hasta ese momento Se desconocía El paradero De la víctima Y que lamentablemente Tamuín No cuenta Con los suficientes Recursos Para reforzar La seguridad De sus mujeres No pasó mucho tiempo Para poder encontrar Al responsable La última Secuela sangrienta De sus homicidios Fue en mayo Fue en mayo Y a inicios De julio Del 2014 A eso De las 6 de la tarde Debido a las sospechas De una persona Cercana La policía Ministerial Detuvo a Filiberto Quien tenía 43 años De edad Y aquí La sorpresa Porque Soltó De su ronco Pecho Toda una Andanada De crímenes Espantosos Confesó Haber matado Y secuestrado A cuatro niñas Y a una mujer Al momento De su detención Portaba Una navaja Como era Su modus operandi Eso también Lo confesó Tras ser interrogado Dijo Que arrojaba Los cuerpos En el mismo lugar Que siempre Actuó solo Y en sus Cinco sentidos Sin consumir Drogas Ni alcohol Luego Reveló El lugar Donde se había Desecho De los cadáveres Y es El famoso Cañaveral Conocido Como la puntilla Ahí En el municipio De Tamuín El lugar Está cerca De un rancho Llamado La Calandria En la carretera Valles Tampico La policía Continuó Con las indagatorias Caminó Recorrió Quitó cañas Y encontró El cadáver De una mujer La policía Y los militares Acudieron Solo Para encontrar Más restos Todos De mujeres Los policías Sorprendieron Al ver Las condiciones En que Encontraban Los cuerpos De las víctimas Que habían sido Sometidas A innumerables Torturas Luego Se desplazaron Peritos De la procuraduría Policías Ministeriales Militares Incluso El propio Subprocurador Se quisieron Ocultar Los hechos A la prensa Pero Tanto Despliegue Policiaco Confirmó La presencia De numerosos Cadáveres Los peritos Se encontraron En el cadáver De Alienay Y a pocos metros De ahí Encontraron El pequeño Cuerpo De una niña En avanzado Estado De descomposición En una simple Caja De cartón Ese era El cuerpo De Dulce Jimena Dos días Después Ya en sábado A 800 metros De esos cuerpos Encontraron El cadáver De Itzel Su familia Reconoció Los zapatos Los tenis La ropa Y los accesorios Que portaba Al momento De su desaparición Pidieron Que se les entregara El cuerpo De la niña Para sepultarlo También solicitaron Que se realizaran Las pruebas De ADN Para confirmar Su identidad Como es propio De este tipo De investigaciones Se informó Por medio Del procurador De la detención Del asesino Se dijo Que las niñas Asesinadas Eran alumnas En el gimnasio De karate Y Zumba Que el mismo Homicida Tenía a su cargo Una vez Capturado Filiberto Habló Sobre más Víctimas Dijo Que había Otros cadáveres Correspondientes A dos mujeres Adultas Uno Cerca De la Calandria Pero tirado En un paraje Donde había Frecuentes Inundaciones Lo que Imposibilitaba La búsqueda Admitió Que también Dejó Otro cadáver En medio De un cañabral Que pertenecía A elegido La fortaleza Al ser arrasado El cañabral Por los cañeros Posiblemente Nunca sabremos Quien fue La siguiente Víctima Unos días Después De su detención Y siendo Ya aconsejado Por su abogado Decido Declararse Inocente Afirmando Con una Completa Falta De vergüenza Es mentira Lo que Se me está Acusando Yo Como buen Ciudadano Católico Padre de Familia Y a pesar De dedicarme A las Artes Marciales Enseño Los valores De la Familia A la Sociedad Principalmente A los Niños Por lo tanto Es mentira Esto que Me están Levantando Curiosamente La investigación Se llevó A cabo Con ciertos Vuelcos Y dificultades De momento Solo podían Detenerlo Por la Posesión De la Navaja Si pagaba Una fianza De 50 mil Pesos Sería Liberado No se Presentaba Una orden De aprehensión Por los Homicidios Pero Nadie De sus Familiares Pagó La Fianza Incluso Nicolás Declaró Aquí En mi Casa No lo Queremos No estamos De acuerdo Con lo Que hizo Don Marcelino El padre Dijo Dicen Que hay Que pagar 50 mil Pesos De Fianza Pues De Donde No Tenemos Dinero Filiberto Rentaba La casa Donde Vivía Entrar Porque Solo Él Sabe Ni Modo Él Se Lo Buscó Fue Condenado Por uno De sus Crímenes A cadena Perpetua Sin embargo El año Pasado Una vez Que Él Estuvo En el Penal De alta Seguridad De Durango Fue Llevado De nuevo A la Huasteca Potosina El pueblo Tembló Solo De pensar Que regresaba El famoso Feminicidad De que Su presencia Estuviera En medio Del paraíso Terrenal Que es La Huasteca Hizo revivir Sentimientos Terribles Para los familiares De las cinco Mujeres Asesinadas A manos De él Lo llevaron A las instalaciones Del centro De reinserción Social De Ciudad Valles Para notificarle De una orden De aprehensión En su contra Por este caso Del cual Había sido Absuelto En primera instancia Por falta De pruebas Contundentes Sin embargo Hay casos Que procedieron Para Su cadena Perpetua Han cambiado Las leyes Y ahora Hablamos Del delito De feminicidio Él mismo Confesó Los crímenes Y eso Y eso Es Lo que Nos tiene Que Importar Así es Amigos Un simple Maestro De karate Te zumba Catequista Resultó ser Asesino De niñas Inocentes Y esto Y esto fue Crónicas De espanto Ya lo saben Escriban Apoyen Opinan Disientan Al correo electrónico Paypal Crónicas De espanto Cero Arroba Gmail Punto Com Pero también Pueden escribir Dentro de la página De facebook Crónicas De espanto Escúchenme Youtube También en Patreon Al proyecto Crónicas De espanto Nos vemos Dentro de una Semana Con más Terror Justo Para entrar Directo A sus Oídos Créditos Al website Escrito Con sangre Al portal Cultura Colectiva A la agencia Cuadratín De San Luis Potosí Y Al portal La Jornada 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 La Jornada